bueno bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso una nueva review de una nueva cuenta en este caso una persona que ya tenía ayudando yo hace un tiempo quiero que sepan que hay personas que le estoy ayudando y no subo sus vídeos no es que no quiera subirle pero bueno si la persona me dice bueno quiero que subas el vídeo bueno lo subiré pero mayormente no estaba grabando y ahora últimamente estoy grabando y creo que es algo que le gustó en el canal a mí igual ya me habían dicho hace mucho tiempo que empieza a grabar y no quería grabar porque por ejemplo cuando tenía empezó a llevar a leo uno de los primeros suscriptores y las primeras personas que ayudé me dijo que grave viste y no 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 quise grabar porque no me parece ser una saga con seis personas que habían y ahora son casi 750 personas está genial que les guste una esta parte esta parte de la del canal y bueno que me preste sus cuentas está genial también personas que son vip que no son vip no me importa a mí si son vivo no si son nivel bajo nivel alto para mí mientras puede ayudarle en algo ni en sus cuentas una cosa por lo menos algo por más pequeña que sea eso es eso lo positivo así que bueno bueno vamos a ver la cuenta de tabics y bueno vamos a empezar primero y primero el principal vamos como siempre empiezo por algo diferente vamos a ver dice que su poder es de un millón bueno 254 mil 617 y el recomendado es bien bastante bien bastante bastante bien si pudieras si hubiese tenido 1.5 millones hubiese sido genial para el nivel que tenés está espectacular pero bueno estás muy bien de de poder de poder como verán la cuenta que yo diera de 1.3 y medio más o menos y era nivel 76 pero yo no le daba bola nunca la cuenta y aumenté nomás el nivel del 70 y 72 me parece al 75 para para sólo tener al al soporte así que bueno vamos sirviendo gremio tecnología gremio siempre voy a empezar por algo diferente y si se me vuelve a dar que sea con que coincida bueno acá más bien pero acá utiliza al máximo primero la velocidad y después emparejar los otros está bien parejo pero en pareja sería mejor que le subas todas lo que puedas a la si puede este nivel máximo de velocidad después los pero por eso tengo sueño si puede ser primero la velocidad nivel máximo después emparejar el resto sería espectacular muy bien vas acá en tecnología gremio acá te voy a recoger esto porque no da mucho más he tenido porque mones antes daba más y de repente no sé en qué actualización no empezó a dar tanto yo llegué a recoger en 5 millones en cada uno y ahora no pasa el 1.3 millones 1.5 parece que cada vez más lento vamos a ver esto a ver vamos a darle ocupan ocupando esto bueno frutas bueno hablando de frutas vamos a ver la montura bien 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 veo que todos les compran los artículos pero yo no he comprado artículos de más adelante voy a empezar a comprar los artículos voy a empezar a comprar este los trajes eso sí los voy a los voy a hacer como hago siempre en todos los vídeos me gusta que opinen las personas así que en el canal voy a subir seguramente alguna encuesta alguna así tipo encuesta votación sería una votación por cual traje quieren que saque y demás me gusta hacer eso porque muestra que estén opinando todo el tiempo porque eso hace que sea más dinámico el canal y la gente se engancha un poco más me gusta eso trato de contestar todos los mensajes es rápido así que está bueno esa parte vamos a la base bueno algo mal tiene que tener ya para empezar acá a todos le digo lo mismo ponga la fruta de las vallas compren cosas a por morir las que tengan por lo menos en y acá esto de recoger también ayuda tienen que recoger y regar por lo menos vamos a regar y a veces te dan a ver vamos a este hay como todos les digo hay cosas baratas si no querés gastar diamantes bueno acá tenés por ejemplo estas baratas de diamantes pero tenés también que hay estos son de oro 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 super ayuda esto parece que no pero super ayuda así que acá estás mal que next bueno acá tenés que comprar te va a sumar un poco bastante de energía de energía digo de poder perdón estoy ya consumido y bueno vamos a ver la siguiente parte vamos a ir a viaje exploración recibimos recibimos bien 18 4 vas bastante bien bastante bien vas bueno en talento 50 50 genial te falta este nomás completar y abajo acá como les digo siempre completa este de ahí bajas acá seguir por este mejor defensa y velocidad para llegar a velocidad porque acá te da velocidad en porcentaje así que es el mejor también después los otros de este también el mejor hp y mejor attack 2 y este lo dejas para el final y este lo dejo para el final mejor atlítico y el anterior lo dejas para el final va súper bien y vamos a donde fuimos recién gimnasio gimnasio bueno bastante este está bien que está subiendo este pero estás bastante desorganizado anteriormente porque lo que yo recomiendo es llegar a todos estos primeros a nivel 50 hasta este este y este cuando tienes todos el nivel 50 le das velocidad a morir cuanto más puedas para arriba cuanto más puedas es mejor estos los vas haciendo así y lo vas regalando porque no lo vas a ocupar los blancos ya no ocupas no ocupas no ocupas no ocupas por ejemplo defensa tenés 2 este tenés 2 así que lo sacas la botita no tenés bueno y 37 vamos a darle a este un poquito 1 2 3 genial vamos a sacarlo poner 1 recordá tabic llega a nivel 50 50 50 50 50 50 este ya está en 52 para desbloquear este de acá abajo vamos a darle emparejar un poquito este que pide este bueno hasta ahí llegamos recordá eso emparejar vamos a ir a ver ahora ya al gimnasio bueno vamos a intentar a ver si puedo hacer algo y ah todavía no es bloquea SS pero bueno vamos a probar y vamos vamos tum 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 ouch ah que porquería no me di cuenta que era bueno vamos a salir para no perder la oportunidad dale 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 por favor no quiero que te metí leí justo ahora equipo vamos a sacar Steelix vamos a poner vamos a probar así creo que te falta velocidad por eso está bueno vamos a ver no se irá aquel 70 75 vamos uy lo esquivo todo el desgraciado ay que desgraciado se curó bueno no voy a poder porque no le da la velocidad al team lo destruyó como nada no está muy flojo las anteriores por eso te digo que si pasas la velocidad primero es lo que yo digo y después ir equilibrando la defensa y ataque porque si no te pasa esto que no pegan los pokémonos no pegan como deberían pegar y no le sirve nada la velocidad está bastante desequilibrado bueno vamos a ver acá así que ya sabés que tenés que subirle más a las anteriores antes de seguir subiendo la velocidad y bueno vamos a ir a medallas no sé cuál estás utilizando pero sería primero llameante después medalla torrente y luego la curativa esos son los top torrente ya se me olvidó el nombre llameante torrente y curativa bueno que más tenemos a ver los team que utilizas que estás utilizando no sé si son estos o estos que yo utilicé recién a ver cuántas pierdes tenés a ver si ya vas por el giratín origen te falta bastante todavía mentira qué lástima que no pudiste agarrar el evento de mira acá tenés una piedra original bueno vamos a seguir por la parte del book que era eso un pica pica aparece ahí te falta evolucionar Whittle en este Kakuna y después Abidrill te falta obtener a Pichu sería obtener a a a Pichu después evolucionarlo a Raichu y después evolucionarlo a Raichu Lola antes que nada ahí acá si todavía no querés por ejemplo mira no tenés Pichu pero podés comprar un Pichu acá ¿me entendés? y vos ya tenés uno me parece y evolucionas a un Raichu común y evolucionas al otro en el Raichu de Lola y ya tenés dos diferentes para el book bajamos bajamos ¿qué más tenés para evolucionar? ¡ah! me estás jodiendo que lo tenés te odio así grande te odio me encanta ese Pokémon Nidoquil Nidoquil me encantan los dos te falta evolucionar Jigglypuff weeplepuff 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 más raro el bueno tenés para el Persian ahí tenés para el Poliwar el Abra el Abra el Alakazam el Machok el Machamp uy tenés mucho para evolucionar todavía sí tenés un montón mira todavía ni siquiera evolucionas al Raidon y después el Rayperior el el Horsea Starmy Starmy el Scyther te falta evolucionar el Magby te falta evolucionar al Magmotard bueno al Dragonair oh mirá Fearligator también te falta evolucionarlo todos esos Pokémon tenés que evolucionarlo acá al Weev weev ahí está a Mudkeep por más que no te sirvan si no los vas a utilizar evolucionarlos igual eso te recomiendo así que bueno acá también tenés a Lombret y Ludicolo bueno tenés bastante mira acá tenés a a Medi para Medichamp tenés mucho por encontrar mira acá te veo a Gaby no lo evolucionas eh ya pusieron a de cuándo estado siempre estuvo un 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 le falta evolucionar este si tenés mucho para evolucionar todavía muchísimo así que eso es trabajo y ahí vas a subir poder más como verás acá abajo tenés 15% de HP extra más Attack tenés el 15% más SP Attack 11% velocidad 2,9% defensa 7,90% y SP defensa 3,20 así que vas a subir bastante acá yo te te recomiendo por ejemplo mira yo hago esto y miro esto acá abajo saco captura de pantalla y cuando tengo todo evolucionado hago la comparación de cuánto subí o qué qué fue lo que subí para ver el la cantidad si si valió la pena o o o decir es al pedo tener esto eso siempre hago yo saco captura pantalla después comparo los dos el antes y el después este bueno qué más me falta vamos esta parte nueva no te las voy a inspeccionar porque recientemente estamos empezando todos y acá vamos a torre de combate para ver cómo vas en torre de combate vamos a ir así mira y vamos a darle para adelante un poquito aunque sea yo estoy que me duermo sentado acá tengo varias cuentas todavía para inspeccionar si algo se me pasa escribimelo abajo decime te olvidaste de porque a veces soy así me olvido de la nada vamos a darle toma me gusta los ataques inferno pero no hacen no causan tanto daño vieron ahí viste eso que hice yo ahí que no utilice eso siempre lo recomiendo no utilizar el ataque cargado acá por ejemplo si después se pone más difícil lo utilizas ahí cuando empezás directamente utilizar el ataque cargado y tampoco que compres si recién empezaste con la con la primera fase por ejemplo ahí va este es la primera viste que te dice en el principio te dice quieres pasar a la fase 30 no pones que sí y después te aparecen para comprar los los buff no compres si es la primera vez que pasas hasta ahí no compres ni hp no compres hp porque como no luchaste es como me dio el pedo así que no te lo recomiendo y vamos a ver quiero ver ese nido no sé si era nido o nido queen pero quiero ir a verlo allá bien que ni se le ocurra cambiar las musiquitas a ver vamos a darle un poco es como medio al pedo pero bueno vamos a darle comprar eso porque con crecelia lo podemos superar el hp yo igual quiero un crecelia bueno acá está medio complicado porque el al medio justo es fantasma y no quiero que te maten el team antes pero va a dar vamos a darle bueno bien vamos a darle con este vamos a darle con este justo ah vi se recuperó el hp que tonto cool bueno voy a ir a ver tus pokémones acá puedes seguir avanzando más normalmente como haces todos los días no sé hasta qué nivel llegarás comenta abajo hasta qué nivel llegas acá en la torre siempre debería llegar hasta 45 50 como mínimo bueno vamos a ir a ver uy no esto no era vamos a ir a ver qué pokémones tenés o nuevos tenés vamos acá están todos bueno vamos a ir bajando bueno este defensa por lo menos le sube un poco esta pasiva está perdón pero bueno si no me sale la que quiero voy a tener que buscar la voz tampoco oh qué porquería estamos buscando el escudito en ese para que sepa por si no me sale qué mala suerte ese pero en morado estamos buscando qué porquería me sale esa eh a la primera vamos carajo bueno te gasté una de tipo S pero bueno salió en la primera así que bueno ese escudo el que debe tener y acá te recomiendo que le pongas este para mí es ese que debería llevar ese está bien pero para mí creo que esté mejor un poco mejor ya que si la pasiva le pones recuperar se recupera de nada en cada ataque bueno este que nos dan a todo modesto modesto esta pasiva por qué todos lo ponen bueno si tenés razón mucho le ponen este para que no bueno si está Zafais para Zeus yo recomendaría Susurro Dragón pero bueno bien le quita está mal este Inferno porque tiene que ser neutro pero bueno como no es de uso mucho de mucho uso digo al revés que hace es que no está subiendo este Pokémon mira este y pero no tenías un Nidio Queen que onda con el Nidio Queen me está jodiendo que lo tiraste eh ¿qué pasó con el Nidio Queen o está fallado me está jodiendo mejor esto esto está bien no acá me sale que lo tenés que hiciste con el Nidio Queen Nidio King es jodeme que vos lo fusionaste lo bueno no sé qué decirte me parece como que lo tenés bueno ese hubiese ido espectacular con este pero bueno con este con creceria también es buen team qué lástima no sé cómo verificar si lo lo eliminaste porque acá como a ver si acá te parece qué raro bueno no sé después poneme abajo en comentarios si lo tenías y si lo borraste no sé qué decirte porque para mí buen pokemon es bueno y esto ha sido todo por este vídeo espero que estés bien y que te sirva algo de algo lo que te dije en el vídeo y nada más este no no me falta nada más vamos a ver antes que de irme fragmentos 102 no más tenés genial está súper tildado esto no sé por qué me pasó corta chau chau CC por Antarctica Films Argentina